Esta es la presa de Lustalet, situada en el río Nuguera Pallaresa, muy cerca de la población de Sord. Se realizaron obras entre el verano de 2018 y la primavera de 2019 para mejorar la navegabilidad y seguridad, con un paso específico para raftings y piraguas. Como se ve, funciona a la perfección. ¡Gracias!